Hola, buenos días y bienvenidos a ORP News, boletín electrónico de los congresos internacionales de prevención de riesgos laborales. En el informativo de hoy hemos hablado con el cardiólogo Josep Brugada, actual director médico del Hospital Clínic de Barcelona y uno de los descubridores del síndrome Brugada. Precisamente hemos hablado con él porque será el ponente de la conferencia inaugural de ORP 2012 que se celebrará en Bilbao. Y precisamente también para hablar de este congreso contamos también con la presencia de su director, de Pedro Mondelo. ¡Empezamos! Como ya les he comentado, el doctor Brugada estará presente en Bilbao del 23 al 25 de mayo. Será de hecho el ponente de la conferencia inaugural que tratará de la prevención del riesgo cardiovascular en la actividad laboral. El doctor Brugada se ha mostrado sorprendido de que se eligiera un cardiólogo para hacer la conferencia inaugural de prevención de riesgos laborales. Bueno, yo creo que es importante. Significa que estamos caminando en el buen sentido porque ya eso también empieza a ser parte del pensamiento de la gente que está en este tipo de congresos, de eventos o de organizaciones. Por tanto, yo me felicito por eso. Yo voy a también lanzar un mensaje que es el mensaje de que las empresas no solo pueden hacer mucho en la prevención, sino que también pueden hacer en el tratamiento. Y voy a lanzar el mensaje de que todas las empresas de este país deberían tener un desfriador semiautomático en cada empresa porque de esa manera podremos salvar la vida de alguna persona que haga una muerte súbita. Así después, cuando lo ideal es la prevención y que eso no ocurra. El doctor Josep Brugada también nos ha comentado que se ha vivido un momento de gran expansión del tabaquismo pero que en estos momentos el problema principal se llama obesidad infantil. Yo creo que hemos vivido un momento de gran expansión del tabaquismo, de la obesidad, etc., etc., pero progresivamente yo creo que vuelve a haber un cierto retorno a decir, cuidado, vamos a intentar ser un poquito más sanos. Y hay una parte de la población que lo han tenido. Es verdad que hay otra que no. Es verdad que tenemos un gran problema con la obesidad infantil que nos va a llevar a adultos obesos y eso es probablemente el punto principal que hay que controlar ahora. Si en los últimos 20 años el tema principal era el tabaquismo y probablemente estamos en la buena línea, ahora mismo el punto principal es la obesidad y ahí es donde habrá que empezar a incidir nuevamente con todas las campañas. Cuenta el doctor Josep Brugada que en España existe una paradoja. Fumábamos mucho, hacíamos poco ejercicio, seguíamos una dieta mediterránea, pero se estaba perdiendo. Sin embargo, las tasas de infarto de miocardio eran más bajas que en Finlandia o en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, probablemente hay un gran componente genético, un componente que hace que por algún motivo en la cuenca mediterránea y probablemente tiene que ver con el estilo de vida, con la comida, con el salir con los amigos y tomarte una copa en un bar tranquilamente o hacer un aperitivo que probablemente todo eso forma parte de una vida saludable si lo hacemos todo con moderación y eso ha llevado a una zona del mundo en donde el nivel de arterios, infarto y miocardio es más baja que en otras todas. ¿Eso quiere decir que va a seguir así? No, pues sabemos, hemos visto que esto ha aumentado y ha aumentado cuando hemos empezado a perder buenos hábitos. En cuanto al ámbito laboral, el doctor Brugada nos cuenta que cuanto más satisfactorio es el ambiente de trabajo, mejor se rinde. Las cosas probablemente se aceleran, pero probablemente tardaremos 10 años en que las empresas entiendan que eso es parte de la satisfacción de los propios trabajadores y que al final acaba revertiendo en más productividad, en mejor ambiente de trabajo y por tanto en un mejor resultado para la empresa al final. Y terminamos con el síndrome de Brugada, como no. El cardiólogo nos cuenta que ahora, por ejemplo, ya sabemos por qué se produce la muerte súbita. Que se ha reducido el número de pacientes que fallecen súbitamente y que no sabemos la causa. Por qué hemos ido viendo que estos pacientes las podríamos ir clasificando en distintas enfermedades. O sea, que ahora sabemos el por qué se produce la muerte, que antes no lo sabíamos. Antes teníamos un 15% de casos de muerte súbita que no teníamos ninguna causa y no sabíamos por qué se había muerto. Ahora este 15% se ha reducido a un 1 o un 2%. Podrán seguir las declaraciones completas del doctor Josep Brugada en este boletín. Y ahora vamos, como no, al Congreso de ORP 2012, que se celebrará en Bilbao del 23 al 25 de mayo. El director de ORP, Pedro Mondelo, nos ha comentado cuáles serán las líneas específicas del programa. Una de estas líneas, por ejemplo, es la higiene industrial. Otra línea estratégica de nuestros congresos siempre ha sido la ergonomía. La ergonomía, por primera vez, vamos a abrir el marco y nos vamos a saltar las fronteras para intentar ver qué ergonomía se hace en Europa, qué ergonomía se está haciendo en Estados Unidos, qué ergonomía se está haciendo en toda Latinoamérica, para ver un poco la comparación de los distintos aspectos de trabajo. Y por otro lado, vamos a intentar, como siempre, trabajar la idea fundamental del Congreso, que es la gestión de la prevención. La prevención, lógicamente, para que sea una prevención activa y proactiva, necesita de modelos de gestión muy bien definidos, muy bien articulados y, sobre todo, que hayan sido probados o testados en diferentes países. Vamos a tener también, como decía por primera vez, ponentes que vienen de Corea, ponentes que vienen de China y que nos van a dar una visión, seguramente, para nosotros desconocida, pero desconocida no quiere decir que estén más retrasados o más adelantados, sino que enfocan los problemas con otra metodología diferente que nos van a, realmente, estos profesores nos van a colocar en una nueva línea de pensamiento. Y terminamos con este avance que nos ha hecho el director del Congreso, Pedro Mondelo. Hasta aquí este boletín. Les esperamos en una nueva edición. Que pasen un buen día.